Recuerdo tus besos Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada, busca ver qué pasa Estés en donde estés, ya no puedo prometer Ni un tal vez la vida sigue andando y yo también Estés en donde estés, desenreda todo lo que está al revés Porque el destino solo escucha más Bandido, el olvido, que se llevó tan lejos nuestro amor Kilómetro a kilómetro a barro No te da tu huella No hay vuelta por la calle en la que voy, hoy más que nunca sé quién soy Si algo queda, queda entre los dos, solo en la memoria vive nuestra historia Ya estés en donde estés, ya no puedo prometer ni un tal vez, la vida sigue andando y yo también Estés en donde estés, desenreda todo lo que está al revés, porque el destino solo escucha una vez Tu lugar está en el ayer, todo lo que era ya no es, deja de pensar que habrá otra vez, ni lo intentes Ya estés en donde estés, ya no puedo prometer ni un tal vez, la vida sigue andando y yo también Desde donde estés, desenreda todo lo que está al revés, porque el destino solo escucha una vez No hay vuelta por la calle en la que voy, no hay vuelta por la calle en la que voy No hay vuelta por la calle en la que voy, no hay respuesta Oh, yeah